No sabía que las alarmas no funcionan con chicas lindas. ¡Ethan, ayúdame! Está cerrada. No puede ser. Parece que tu novio se escapó. Cobarde. No sabes nada de mí o de mis relaciones. Sé lo suficiente. Pero me gustas. Un beso y te dejaré ir. ¡Demonios! ¡Escondámonos! ¡Es él! ¿A qué? ¿Quién es él? El dueño. ¿Qué? ¿Entonces quién eres tú? ¡Shh! Solo guarda silencio. Preciosa. Van a atraparnos. ¿Qué vamos a hacer? Todo va a estar bien, tranquila. Estoy contigo. Sentirme protegida por un hombre tan atractivo sin duda me tranquilizó. Pero no pudo salvarme de lo que pasaría después. Soy Kathy. Y esta es mi historia de amor. Está en la ducha. Es nuestra oportunidad. Tengo miedo. Oye. No tengas miedo. Estoy contigo. ¡Quietos! ¡Manos arriba! Drake. ¿Eres tú? Hola, papá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es muy simple, niña. Los dos irán a prisión. ¿Y eso? No estoy jugando. Baja el arma. Si no lo hace, le dispararé. ¿Qué harás? ¿Qué? ¿Dispararle? ¿Sí? Buen intento. Pero creo que no funcionó. Adelante. Aprieta el gatillo. Solo cumplirás una condena más larga. Pero él es su hijo. Hijo. ¿Para qué necesito un hijo de una camarera cualquiera que se acuesta con cualquiera? No te atrevas. No te muevas. O disparo. Rápido, salgamos de aquí. Había algo en ese hombre que me hizo seguirlo. Por primera vez, escuché a la voz de mi corazón y esperaba no equivocarme. Sube. ¡Sube! Desgraciados. Así que le robas a tu propio padre. Solo abrí la caja fuerte, pero justo apareció alguien. Conseguimos mucho. En realidad no necesito nada de eso. Solo quería vengarme de mi padre. Robar todo lo que pudiera y luego deshacerme de todo. No necesito su dinero. Sabes, hoy en la casa... Tuve entre mis brazos algo mucho más valioso. Yo tampoco quería entrar a la casa. Pero mi novio, Ethan... Me obligó. Siempre me utiliza. Lo que quiero ahora es empezar una nueva vida. Y puedes hacerlo. Ven. Y trae el bolso. Date prisa. Ven. Ven. Tira todo aquí. ¿Qué? ¿Por qué? No vas a empezar una nueva vida con el dinero sucio de mi padre. Pero arriesgamos nuestras vidas por esto. No nos traerá felicidad. Hazlo. Tienes razón. Adiós a la vieja vida. Era triste que Drake no conservara nada de su horrible padre. Quería ayudarlo. Y al mismo tiempo, estar entre sus fuertes brazos. Yo no entendía lo que me estaba pasando. Pero no quería que terminara. Pero no quería que terminara. ¿Qué? Katie. Al fin te encuentro. Dime. ¿Qué tanta lograste sacar? ¿Por qué te fuiste? ¿Eh? No tendrás nada, perdedor. No me hables así. Malagradecida. Ahora te crees muy valiente. ¿Así de repente? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Dime dónde está. ¡Oye! ¡Oye! ¿Te quedaste con algo? Lo guardé para ti. ¿Sabes qué? Quería que conservaras algo de tu padre. Pensé que querías empezar una nueva vida. Me equivoqué contigo. ¿Por qué? ¿Porque siempre me equivoco? Porque eres una chica tonta. Pero está bien, ¿sabes? Yo cuidaré de ti. Siempre lo hago. Cierra la boca. Solo me utilizas. Pero eso es culpa mía. Lo único que quiero es estar contigo. Pero no me lo merezco. Oye, ¿a dónde vas? ¡Oye! A la policía. Asumiré toda la culpa. No dejaré que vayas a ningún lado. No mereces estar en prisión. Mereces ser, ya sabes, feliz. Keri, eres maravillosa. Es solo que nadie te lo dice. Pero eso va a cambiar. Yo lo voy a cambiar. ¿En serio? Oh, qué bonita historia. Tenemos que irnos. Sí. Oye, 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 oye. ¿Qué más tienes? Lo quiero todo. ¿Lo quieres todo? Busca ahí. Vamos. 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 ¡Ja, ja, ja! Te lo dije. El dinero no trae la felicidad. Nunca hubiera imaginado que la joya más valiosa que encontraría no estaría en una caja fuerte. El dinero no trae la felicidad.